Cantante solista, Manny Cruz Dime pa' qué, me desespera pa' que me seduce Dime pa' qué, me ponen aquí conmigo te luce Dime pa' qué, me enciende y luego me apaga la cruz Dime pa' qué, si no se va, no va a gozar Dime pa' qué, si no se va, no va a gozar Dime pa' qué, si no se va, no va a gozar